La buena noticia sigue siendo lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Dos semanas ya acumulamos sin ningún tipo de casos positivos, prácticamente blindada la ciudad capital. Pero no pasa lo mismo en la costa. Ayer hablamos y mucho de lo que ocurría puntualmente en el Bessia y también en ciudades vecinas, en localidades prácticamente pegadas a pocos kilómetros, como es San Javier. Vamos a compartir ahora el último de los reportes oficiales. ¿Qué es lo que dice el gobierno a través del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe respecto de la costa? Bueno, que se confirma un primer caso en la localidad de El Bessia que se dio la semana pasada, que es un personal de salud, recuerdan ustedes, lo hablamos ayer, el bioquímico, cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Y bueno, a partir de ese primer caso ya se produjeron cinco contagios en esa ciudad. Hablamos de El Bessia. Tanto en el primer caso como en los cinco subsiguientes se tomaron las medidas preventivas. Tenemos 77 personas que están realizando el aislamiento, dice el comunicado, por ser contactos estrechos de caso positivo. Por el momento, asintomáticas y en caso de presentar síntomas serán hisopadas oportunamente. Pero por el momento son solamente contactos y tienen que cumplir con el aislamiento por 14 días. Eso es lo que dice el comunicado oficial, completa el texto diciendo que a partir de un caso sospechoso en la localidad de San Javier, por contacto con una persona en El Bessia, en esa localidad hay 22 personas más en aislamiento. Hablamos de San Javier. En definitiva entonces, hay seis casos confirmados en El Bessia, 77 que están en aislamiento, ninguno en San Javier, 22 que están en aislamiento y casi 100 personas en aislamiento tras ese primer caso entonces. Acá aprovechamos para brindar una información de servicio respecto de los síntomas y la posibilidad de comunicarse con autoridades sanitarias, si los síntomas que las personas pueden llegar a tener se relacionan con la tos seca, la fiebre alta, alta, decimos superior a 37, 37 y medio de temperatura, dificultad para respirar o la pérdida del gusto o el olfato. Bueno, sepan que hay un teléfono, un 0800 que está habilitado las 24 horas para hacer una consulta y es el 0800 555 6549.